... Exactamente 15, 41 minutos y tenemos al primer invitado de la tarde ya con nosotros. Se trata de Carlos Castañani, que es el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas e integrante de la Mesa de Enlace. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado en primer lugar. No, no, gracias a ustedes. Bueno, por estos días, Carlos, recorriendo la provincia en primer lugar, ¿no? Con muchos viajes, con mucho trabajo, contactando a muchos productores, me imagino, ¿no? Sí, sí, un poco la idea, el objetivo de esta nueva comisión de CRAF fue salir a recorrer. Ya llevamos más de 10 provincias que fuimos recorriendo, hablando con las entidades, con los productores y, bueno, estos tres últimos días estuvimos por el norte de Santa Fe, en varias rurales y, bueno, charlando con productores, escuchando las problemáticas, si bien somos conocedores, pero lo mejor es estar en el lugar y hablar con los propios lugareños y, bueno, compartir las preocupaciones y también las miradas que tiene hacia el futuro, ¿no? ¿Y qué dicen en ese sentido? La mirada hacia el futuro, digo, es algo que... Mirá, el productor por sí siempre es optimista, ¿no? Sí. O sea, cuando nosotros... No se puede no ser optimista en el momento de la siembra, me parece, ¿no? Así que hay una cierta expectativa, diríamos, por las nuevas políticas, que, bueno, esperemos que se puedan desarrollar. Este sector es un sector que acompañó el objetivo y, bueno, como decimos los del campo, necesitamos ese mensaje para empezar a... Porque esto es todo en base a confianza, ¿no? Y, bueno, que se vayan alineando los planetas para que la producción pueda... Tenemos un potencial enorme. Sí, sin duda. Cuando vos recorres el país, hay un potencial productivo, potencial de la juventud en el campo, que a veces no se ve. Y, bueno, esas ganas de producir, que yo creo que el gobierno lo está sabiendo, en las reuniones que tenemos, bueno, se charlan estos temas y creo que cuando se logre el déficit cero que pretende el gobierno y sacar esta presión tributaria que tiene el campo, bueno, Dios quiera que vengan los resultados. Bueno, a la luz de los hechos, digo, nos acercamos a esa meta que se había planteado el gobierno de un déficit cero y que era una necesidad al menos. ¿De qué manera, pregunto, eso impacta directamente en la actividad productiva del sector rural hoy? Bueno, según el gobierno, cuando se llega al déficit cero, el gobierno va a empezar a eliminar algunos impuestos que perjudican a nuestra actividad, pero también en general. Se habla de eliminación de impuestos al cheque, eliminación del impuesto país y referente netamente a nuestro sector, un cronograma de reducción de retenciones hasta llegar a retenciones cero, o mejor dicho, eliminarlas. Sí, sí, claro. Eso le daría un respaldo muy grande a la actividad. Vos no te olvidés que el sector lleva aportado a la cerca del gobierno más de 200 mil millones de dólares, que si eso fuera volcado al sector, bueno, te digo que en poco tiempo se duplica la producción y lamentablemente ese dinero no se ve en infraestructura, no hay ruta, no hay ferrocarril. Entonces, bueno, creo que hay una tarea por delante más que importante. Bien, y por estos días a través de la mesa de enlaces, ustedes dieron a conocer un comunicado donde justamente expresan su preocupación. Hay una legislación que viene del gobierno anterior, del gobierno del doctor Fernández, y que, bueno, tiene fecha de caducidad, para decirlo de alguna manera, dentro de unos días nada más, el próximo 30 de este mes en curso, digo, ¿no? Bueno, ayer anunció el gobierno que la deroga... Que era lo que ustedes estaban de alguna manera solicitando, ¿no? Porque era una señal realmente injusta, inentendible, porque castigaba a aquel productor que pedía un crédito o una renovación de crédito con un 20% de recargo en la tasa de interés, y generalmente el productor que va a pedir un crédito lo hace porque lo precisa, ¿no? Y el sector nuestro es muy demandante de crédito, o sea, de maquinaria, de insumos, y eso era un pésimo mensaje, y bueno, en ese sentido el gobierno escuchó, y en el día de ayer derogó la medida. Esta sobretasa del 20% estaba aplicada a producciones específicas, creo, ¿no? Trigo... Trigo y soja. Trigo y soja. ¿Y cuál fue el impacto real que tuvo? Porque digo, esto duró durante unos cuantos años, ¿cuál fue el impacto real que tuvo ese 20% en las arcas, para decirlo de alguna manera, los productores? Me ocurre que es una... O sea, fue una medida tomada en la administración anterior, eso demuestra el desconocimiento del sector, el productor liquide y vende cuando es necesario, o sea, y bueno, el gobierno anterior, y lamentábamos si este gobierno seguía con esta medida, creía que con esa penalización iba a lograr que el productor venda, y bueno, te vuelvo a repetir, eso es no conocer el negocio del sector, más que nada sojero. Claro, porque muchas veces es lo que se utiliza como moneda, digo, ¿no? Exacto. Vamos a contarle un poquito a la gente cómo funciona ahí eso, porque... Mirá, a ver, funciona de esta manera porque estábamos en un país en bancarrota con una inflación que era diaria, entonces era pretender que el productor venda un grano que sigue la cotización del dólar, en peso, era inviable, aparte del productor, el 70% de los campos en Argentina están alquilados. Todos los alquileros, gran parte, son pactados en quintales de soja. Entonces, por ejemplo, en este mes de junio, mayo, junio y julio, son los vencimientos de esos contratos donde el productor va a vender soja para pagar, para cumplir sus obligaciones. Y si vos mirás los últimos 10 años, los meses y las ventas son muy parecidas, ¿no? Y después, bueno, está la compra de insumos, no te olvides que se terminó la siembra de trigo, pero en pocos días, un par de meses más, estamos iniciando la siembra de maíz y de soja, que son inversiones muy importantes para el productor y es ahí donde va a volver a liquidar para hacer frente a esos gastos, ¿no? Entonces, creer que con una medida totalmente desconocida iba a obligar al productor a vender y, bueno, no tuvo éxito, digamos. No tuvo éxito porque, te vuelvo a repetir, no sabíamos que no iba a... Y digo, esas medidas, porque como esas hay otras que también están sobre la mesa, nada más que a lo mejor no con la premuro, con la urgencia que tenía este que generó el comunicado esta semana, digo, ¿hubo otras medidas de esa naturaleza y fueron consultadas con ustedes, con los productores? No, bueno, hay medidas que el gobierno... Te digo, te hago dos paréntesis. El gobierno anterior, y esto no es ningún comentario partidario, nosotros hacemos política gremial, no partidaria, a veces en la desesperación de cómo venía la economía, tomaban medidas realmente que impactaban directo al campo. Esta nueva administración creo que cometió un error inicial, un error político cuando quiso generalizar el 15% de retenciones a todas las economías regionales. Eso era un error muy importante porque iba a dejar a muchos productores en el camino. Y bueno, una acción gremial muy fuerte de nuestra entidad y de la mesa de enlace, tuvimos varias reuniones, hasta con el mismo Caputo, el Ministro de Economía, haciéndole ver que era una medida errada y bueno, debemos reconocer que fuimos escuchados y eso se retrocedió. Pero quedan muchas medidas. Perdón, podríamos decir que hay una mejor predisposición a escuchar hoy por hoy. Yo te diría que siempre fuimos escuchados, inclusive con el gobierno anterior. Ahora tenemos la esperanza de que somos escuchados y algunas cosas, porque se puede escuchar hacer oído sordo. Creo que el gobierno está tomando algunas objeciones que hacemos, lo está analizando, como fue esto de las retenciones, como fue esta medida del Banco Central. Eso es un buen mensaje. Pero bueno, falta mucho. ¿Qué falta? Bueno, impuesto país, falta llegar a la unificación de Cambiaria, que eso le daría un impulso muy grande al campo, impuesto al cheque. O sea, cuando estuvimos con Caputo, hablábamos de 160 impuestos directos al campo que tienen que quedar en 12. Así que impuestos... La idea sería, digamos, que queden 12 nada más, no que se sumen varios en 12. Exacto. Y que den como resultado 12, ¿no? Porque también es una dinámica real y que no podemos ignorar que en otros territorios o en otros campos de la actividad económica nacional está ocurriendo. Sí, sí, sí. Decimos, bueno, sí, sacamos los impuestos, pero los agregamos a otros, subimos la tasa, otra tasa, ¿no? Ojalá no ocurra esto. Bueno, es un poco lo que nosotros desde las entidades venimos observando. Yo siempre digo que tenemos el fin equilibrio de escuchar al productor, no cortar el diálogo con el gobierno y tratar de hacer entender a las autoridades las problemáticas que existen. Esa es nuestra tarea y, bueno, a veces hay situaciones que quizás no se observan desde el poder, que es nuestra función hacerles llegar esos requerimientos. Claro, pero una cuestión de proximidad, digo, ¿no? Exacto. Y de conocimiento, obviamente, del tema. Carlos, vos hace un ratito cuando estábamos hablando hiciste alusión a un tema, infraestructura, por ejemplo, vial, como para poder sacar la producción y que es una queja permanente de los productores, ¿no? Son temas que en algunos casos se trata con el gobierno nacional y en otros casos con el gobierno provincial. El gobierno provincial, de hecho, ha dado algunas señales, dice nosotros vamos a trabajar dentro de lo que podamos, pero no nos olvidemos que estamos en el marco de un recorte absoluto en lo que tiene que ver con la obra pública que estaría vinculado con esto. Recortar la obra pública significaría, por ejemplo, para que lo entienda la doña que nos esté escuchando así rápidamente, por ejemplo, las rutas, no habría mantenimiento, no se construirían nuevas rutas. Ayer creo que se conoció la noticia de que se va a destinar un 15% de lo que se estaba destinando para obras que no estaban concluidas pero que estaban comenzadas. ¿Cuál es la mirada de ustedes en ese sentido? Digo, tanto para el gobierno nacional como para el gobierno provincial que aparenta tener otra voluntad que va en otro sentido, ¿no? Bueno, es... Diría que es el gran tema que tenemos. Cuando hablamos de infraestructura, incluí también la conectividad. Sí, claro. Porque hoy, por ejemplo, se está pidiendo las cartas de porte que se hagan en forma electrónica y vos estás en un campo que no hay señal. Perdón, aclaramos que la carta de porte es un documento... Un documento para que el camión pueda transportar... Pueda transportar el cereal. La obligación es cuando está el camión, termina de cargar en el campo, el productor o el arrendatario hace la carta de porte, pero ahí tiene que cargar para que lo autorice en forma electrónica. Y en muchos lugares no hay señal. Entonces, hay productores que tienen que a lo mejor viajar 10, 15 o 20 kilómetros o más... Una locura. ...para completar la carta de porte. Bueno, esas cosas no nos puede pasar. Estuvimos hablando ahí en la bolsa de comercio. Hay meses que entran 20.000 camiones en los puertos de Rosario. Entonces, esas son las cosas que hay que mejorar. Los ingresos a los puertos. Tenemos el puerto más grande del país que es Rosario. Son intransitables. Con un agregado que, bueno, esto creo que se tomó carta en el asunto en el día de ayer, que a veces la viveza criolla... Bueno, hay municipios... Que tienen sus propios peajes. Alrededor de los puertos con un peaje que va de 15.000 pesos por camión. Entonces, bueno, no nos podemos dar ese lujo y eso a las entidades lo estamos sacando a luz porque perjudica a todo el mundo, ¿no? Y después, bueno, lo que es ruta, ferrocarril, estamos a años luz. Sí, 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 claro. Y no solamente en esta zona. Nosotros estuvimos, por ejemplo, en Salta y tenemos una frontera que es un colador. Y esto hay que decirlo sin temor porque es la manera de ir mejorando. No se echa culpa a nadie, sino decir, bueno, pongamos todos atrás ese objetivo porque es para el bien de todos. Bueno, en el caso de los ferrocarriles también ya... Hoy leía precisamente que ya hay una firme decisión de avanzar en la privatización de varios sectores que estaban estatizados, otros reestatizados, otros reestatizados. Y algunos de ellos, bueno, donde se superpone la cuestión, los trenes de carga tienen mucha demora porque tiene que pasar un tren de pasajeros que a veces es casi simbólico, digo, y no se está apuntando ni en una dirección ni en la otra. Ni el tren como medio de transporte de pasajeros ni como medio de transporte de cargas para sacar la producción, ¿no? No, es así. El tren te diría que es esencial. O sea, es un transporte, te diría que todos los países del mundo lo tienen como principal medio de transporte, ¿no? Y tanto para pasajeros como para cargas. Bueno, esto en los años ha quedado destruido. Hay un inicio que empezó hace unos años. Cuando vos viajás ves algún tramo que están haciendo nuevo. Pero bueno, yo digo, necesitamos refundar ferrocarriles, ¿no? Porque eso va a dar un alivio también a las rutas. Hoy las rutas vos las ves, no te olvidés que son rutas de añares donde los camiones cargaban la mitad de los kilos que cargan hoy. Y bueno, y la producción era menos de la mitad. Entonces todo eso impacta directo tanto en rutas como en caminos rurales. Bueno, sin ir más lejos, Carlos, aquí en la provincia de Santa Fe, desde la década del 60 que nos inaugura una ruta, pero digo una ruta de envergadura, sino por allí tramos de caminos que se reconstruyen, que se pavimentan, que me parece fantástico, ¿no? Porque sirven para conectar algunas localidades que antes se conectaban a través del tren y se quedaron sin ese medio. Y así permanecieron durante décadas. Pero igual, rutas medulares en la provincia de Santa Fe, desde la década del 60. O sea, creo que la última gran obra de esa naturaleza fue la autopista brigadera Stanislav López, o autopista Rosario-Santa Fe, como la conocemos, ¿no? Sí, y bueno, lo que vos decís es incomprensible. Porque estamos, te diría, sin miedo a equivocarme, en el país que tiene un potencial productivo, uno de los países con más potencial productivo del mundo. O sea, tenemos todos los climas, tenemos todas las tierras, las características, y tenemos el productor que hace punta a nivel mundial en tecnología, y bueno, faltan que le den ese empujocito para hacer eso realidad, ¿no? A mí me da esta sensación, no sé si lo compartís conmigo, ¿no? Pero apelo a tu vastísimo conocimiento, por otra parte. Pero me da la sensación que tenemos, esto que vos decías, ¿no? Un potencial enorme en el campo, y con un futuro increíble, porque tenemos tecnologías de punta, que el productor agropecuario siempre está preocupándose para sumarla, tenemos una juventud que se prepara, digo, cada vez hay institutos más especializados, más específicos, que sacan profesionales muy capacitados, pero que no va acompañado del resto de las cosas. Es como que cualquier proyecto futuro, no sé hasta dónde, digo, más allá del optimismo, más allá de las ganas que le ponen y todo, realmente uno puede verlo y vislumbrarlo como viable. Como que siempre nos quedamos, metafóricamente, a mitad del camino, a veces literalmente nos quedamos a mitad del camino, ¿no? Porque si esto fuera acompañado por decir, bueno, ok, vamos a detener la obra pública en la ruta porque descubrimos que las rutas no son, pero vamos a reforzar y vamos a poner muchísimo en lo que tiene que ver con los ferrocarriles, pero ya, no mañana, el año que viene, cuando aprueben esto, cuando desaprueben lo otro. Entonces es como que nunca uno acaba de potenciar al otro, porque si nosotros tenemos un productor agropecuario fuerte, con un sistema de transporte sólido, como podría ser el ferrocarril, digamos, o las rutas en su defecto, pero que realmente sean sólidos, se retroalimentan, me parece, no sé. Corregime si estoy equivocado, porque es una especulación que yo hago desde prácticamente el desconocimiento. Es un error histórico, un error político. El federalismo en Capital Federal no existe. Entonces, las medidas del gobierno generalmente son direccionadas a Capital y el conurbano, donde está el 50% de los votos. Pero la parte productiva está en el interior del país. Y cuando se logra entender eso, vos no te olvides que hoy pagar la luz que va acá en Venado Tuerto, en Buenos Aires, en un barrio medio, no sé, pagás 10 veces menos. Entonces, el interior es castigado también por ese desconocimiento. Y yo creo que es nuestro deber, ahora hablo como entidad, nosotros tenemos más de 350 rurales en todo el territorio nacional y estamos trabajando en ese punto. O sea, desde las rurales con la Intendencia, desde las confederaciones a nivel provincial con los gobernadores y, bueno, nos toca a nosotros a nivel nacional todo ese temario y llevarlo a las autoridades nacionales. Yo creo que el día que se ponga foco en la producción, producciones de economías regionales, que a veces nosotros hablamos de producción y hablamos carne, trigo, maíz y soja. Sí, sí, claro, no. Mucho más vasto. Y hay un sinfín, vos recorres el país y el arraigo que crean las economías regionales es formidable y envidiable. Y, bueno, eso hay que fomentarlo, hay que apoyarlo. Y, bueno, es lo que necesitamos, porque también el sector está visto como una caja de extracción. El gobierno precisa esto, un opuesto al campo, porque el campo tiene una virtud que a veces se transforma en forma contraria. En el campo, el productor, que vaya bien, regular o mal, está pensando, después de tres años de sequía que tuvimos, en producir más y siembra. Y el gobierno eso lo sabe. Entonces, a veces, algunos gobiernos, aprovechando esa situación, bueno, tenemos la famosa 125, que era lo máximo ya que se podía pretender. Y también del lado nuestro, mejorar nuestra comunicación con la comunidad. Nosotros a veces hablamos de número y la gente que no está en el negocio no entiende de qué hablamos. Entonces, creo que ahí tenemos que mejorar un poco, porque el otro día dábamos un ejemplo, si yo le decimos a cualquier ciudadano que la soja tiene el 33% de retención, bueno, no sabe cómo dimensionamos. Ahora, si vos le decís, mirá, un camión que anda en la ruta, lleva 30.000 kilos de soja, 10.000 kilos que es el chasis para... Bueno, esos 10.000 kilos el productor lo siembra, lo fumiga, lo cuida, lo cosecha, lo carga en el camión, pagamos el flete y se lo dejamos al gobierno en el puerto. Son 10.000 kilos, el 33%. O sea que ahí al gobierno no le importa si te fue mal, si lo único que tenés es ese camión, eso va para el gobierno. Y el resto que te queda es para volver a sembrar, para pagar los impuestos, para cumplir compromisos y para vivir. Entonces, ahí se ve el impacto del injusto que es las retenciones, porque a veces la gente dice, ustedes con las retenciones. Es el peor impuesto que puede existir. Y tal es así que son muy pocos países que lo llevan adelante y los países que lo llevan adelante han fracasado como nosotros con estas políticas. Bueno, claro, los gobiernos deberán buscar otras formas de generar recursos, digo, para el fin hacia el cual están dirigidos y pensados, estas retenciones, estos impuestos, estas cargas impositivas en general. Ese dinero que extraes de las retenciones, lo dejas en la producción, en muy pocos años lo dejas en la producción. Ahí está el recupero del dinero. Claro, sacamos esa famosa capacidad ociosa, digamos. Que hoy es un porcentaje interesante, ¿no? Sí. La capacidad ociosa, digo. Hay de muchos números. No me arriesgo a decirte un número, porque lo que diga es rebatible según de dónde lo miramos. Según desde... Claro, no hay una cuestión exacta. Carlos, me quedaría... Realmente es un placer siempre conversar con vos, porque al menos para mí, que, y hoy te lo decía telefónicamente, soy casi un neófito en la materia, hay periodistas especializados que deben hacer otras preguntas mucho más inteligentes e interesantes que las que puedo hacer yo. Esto es simplemente una charla con la gente, digamos, como para comenzar a entender la realidad, ¿no? Para mí es un placer, porque aprendo un montón cada vez que converso con vos. Así que bueno. Yo te agradezco, porque las preguntas que hacés vos es la mayoría de las preguntas que haría la gente. Y para nosotros es importante poder explicar nuestra producción desde este punto de vista. Después hay puntos técnicos, pero bueno. Claro. Son para publicaciones más especializadas, digamos. Son para más específicas, son para congresos o charlas de ganadería, de agricultura, de muchos temas. Pero bueno, creo que este es un mensaje a la gente que no conoce el tema y, bueno, que empiece a atender lo importante, que es mirar el interior del país, este interior productivo, ¿no? Bueno, cuando entendamos eso, todo va a mejorar. Quiero Dios que así sea, que sea pronto, porque promesas ha habido muchísimas a lo largo del tiempo para el sector agropecuario. A ver, yo ya he doblado bastamente la curva de los 50 y desde que era pequeño o muy joven, digamos, recuerdo que siempre el campo fue la vaca lechera del país, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que es hora de ponerlo en dimensión y esto también se me ocurre que es una manera, ¿no? Charlando como para que la gente de las ciudades, estamos un poco más alejados, podamos ir entendiendo todo lo que significa. Claro, porque este ejemplo que dabas recién me encantó, ¿no? Un camión, el chasis queda para el gobierno. Y del resto tenemos que vivir, pagar sueldos, arriesgar además, porque vos no sabés, sembrás y te viene una sequía, un mal tiempo. Me quedan tantas cosas para preguntarte. Te voy a comprometer, de hecho, que un día nos visite nuevamente. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias por haber venido. Con nosotros, Carlos Castañani, presidente de Crackes, la Confederación Ruralista Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas. Y, bueno, en la tarde de la A a la Z. Ahora vamos a una pequeña pausa y enseguida venimos con más invitados. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Gasey 245. Teléfono 03462. 421-620. 421-602. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas. Traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofirsian te ofrecemos.